muy bueno gente aquí vamos con change on man el tomo número 2 por la editorial libre argentina entonces ya saben ya se la saben review botín reseña de este tomo número 2 ya saben que tienen el tomo número 1 en el canal no creo que esto sea baneable no no porque sólo es una espalda no hay mucho contenido así bueno esto youtube pero creo que no no esperemos que no no haya problema no muestra nada igual en fin continuemos ustedes saben que la bolsita no la típica bolsita que ustedes ya están acostumbrados a ver que en este caso esta bolsita vino como más anchita ustedes saben que son las que vienen más apretaditas están más anchitas y que bueno la quitamos de aquí y ya para utilizarla y cuidar la manga aunque hay que tener cuidado porque si hay un lugar donde hay mucho polvo ustedes saben que este huequito quedó aquí no significa que acá hay más posibilidades que le caiga polvo dependiendo donde lo tengan así que qué sería entonces la mejor opción entonces colocar la bolsa al revés y que si la plataforma que ustedes tienen mantiene limpia colocarla acá sobre cuidado o sea si la plataforma es súper bien que no hay forma que le añade colocarla ahí sí o no o romperlo por este lado si en la parte de allá cubre y no pasa nada también bueno ya es dependiendo pero buscando la mejor forma de cuidar el manga para que no lo dañe el polvo la humedad o alguna cosa porque ustedes saben que hay que cuidar estos manguitas bueno vamos a lo que vinimos no portada tenemos a power aquí no simple bonita sencillo muy similar a la de japón sólo que aquí pues en inglés ya ya saben la parte de atrás que digo el lomo perdón el lomo me gusta el diseño del lomo así ese estilo está chévere listo sencillito aparte atrás ya lo volvemos a ver pero miramos acá que viene si con su código de barras y todo acá indicando toda la legalidad cierto bien ahí detallado aquí pues obviamente que nos dice lo que va a pasar en el manga dice que denji enfrenta al demonio murciélago con una una única cosa en mente mano sí bueno ya saben lo que hice ahí no y bueno dice es que se denji es un loquillo lean acá bueno en fin y se quiebra al final de la batalla tan madre cuántas veces lo mencionan o tal vez quién es el demonio arma de fuego el enemigo de la humanidad del que habla makima la lucha de enji el perro de seguridad pública avanza a una nueva pase como lo tratan pero bueno sigamos vamos a quitar la sobrecubierta que tenemos la sobrecubierta estos colores son súper fosforescentes la verdad bueno quitamos acá y tenemos a pochita y tenemos a fujimoto nuestro autor dice amo am perdón amo detestas chainsaw massacre y pues bueno aquí simplemente sobre dos solapitas no ustedes saben que todas las sobrecubierta deben tener esto y bien blanco aquí se siente como plastificado este lado y pero luego en la parte de acá nos vamos a encontrar así esta forma bien así debe ser les deben ver que tenga buen diseño obviamente tan ahora en la parte del tom nos encontramos con este color fosforescente así que qué color es no sé la verdad que es un rosado un fuchsia fuchsia no bueno ahí tenemos acá el lomo viene siendo siempre así y acá el loguito de ibrea no sencillito a ver está se ve que está bien pegado y como pueden ver no bueno ahí no enfoca pero se sabe que ahí está se ve bien no en la parte de acá arriba también no hay problema se está bien se aprecia luego pasamos aquí y perdón que ahora es desenfocado y bueno entonces mostramos aquí no tan nos tenemos el tomo número 2 aquí que nos incluye a ver a ver me vemos un poco más de cerca simplemente nos dicen chará 3 bueno caracteres acá dengy y pues nos dicen dengy que es que es un joven demonio motosierra cuyo amigo pochita recibe en su cuerpo es honesto con sus deseos le gusta makima que fue la primera en tratarlo como una persona menos lástima que eso es lo más cerca que lo traje como una persona que tú dengy o sea sí 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 según eso es como una persona no me imagino cómo la trataban entonces ahora que si lo te dan con una mierda coles pero bueno en fin para no alargarnos porque esto es más que todo como una review o algo pero bueno le muestro lo que viene aquí cierto y aquí nos incluyen los personajes y un poquito sobre ellos no por el momento y a ver cuántos capítulos porque yo siempre quiero mostrarles a ustedes cuántos capítulos viene a mí me interesa yo sé que a muchos les interesará porque porque no mostrar vea del capítulo 8 al capítulo 16 cuantos capítulos vienen pues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 capítulos ahí están si o no esto es fundamental porque la gente no muestra pero por eso estoy yo acá para ayudarlos a ustedes y mostrarles bueno y pues bueno se ya saben acá el dibujo el autor me gusta fujimoto dibujo bien bueno no sé si fuimos de en lo que dibuja perdón en mi ignorancia pero igual tiene buen dibujo y ver acá tiene buena calidad en su tinta menos mal cuidan eso sus modismos ya saben qué pues movimos argentinos no obviamente los que son de argentina pues perfecto eso se puede mostrar bueno no lo muestro más por si las moscas no pero espero que no haya problema no lo voy a censurar ni nada pero bueno a ver qué pedo con el vídeo ojalá no me lo tumben no no creo pero bueno seguimos acá perdón mostramos acá un poco de esto obviamente viene siendo un poco de spoiler pero para que vean usted cómo iría este tomo y bien chévere y pues qué más le podrías hablar a ustedes ya viene acá vamos a ver si tiene un extra sí a ver que nos incluyen al final dice a que esto es una especie de bonos que nos colocan la comida común del engine pochita por qué porque vea si se ponen a pensar ustedes tienen acá primero comprar harina mezclar harina con agua comer tomar pero hoy hoy es navidad así que se le agrega azúcar y se come esto es lo más cerca de ellos probar una torta en su vida así que ven lo miserable que vivían los pobres y por ejemplo acá dice ninguno de los dos comió torta alguna vez para los que van adelantado en el manga sabemos que spoiler obviamente denji pues si come torta y bueno por eso es que luego se le vea el tan emocionado comiendo porque pues no más miren su vida como era no y acá tenemos otro más tenemos otra especie de bonos más y pero en este caso sobre el café y pues aquí aparentemente el café no le gusta denji no para nada ni a power dice que es asqueroso que sabe como a cloaca a barro así que no les gusta y acá esta vez ya simplemente la información libre a todos su legalidad y todo eso y no nos incluyeron publicidad así que interesante y así ya termina el tomo número 2 de change man qué tal les pareció la verdad que muy bueno si me pasa con estos tomos que uno va leyendo y claro termina y es como que quiero leer el siguiente así que eso es bueno que como que te anima que tienes ganas de seguir al siguiente porque si no estaría como que un poco mal no pero bien change man me ha enganchado en eso es bien por él así que bueno eso es todo por ahora listo suscríbete